voy a decir no hagamos ruido guardemos silencio este día el sábado la iglesia guarda silencio el día sábado en realidad no hay nada solamente hay silencio en el sábado no hay ninguna celebración pudieras hacer algunas actividades de piedad tratando de acompañar a maría en su dolor o algunas actividades para que te ayuden a conservar el silencio pero no hay nada es en la noche hoy sábado en la noche donde entonces sí se escucha el grito de gloria del pueblo que ha sido redimido del pueblo que ha sido salvado es hoy en la noche ya litúrgicamente hablando el domingo en las primeras vísperas hoy sábado en la noche es entonces sí cuando todo gira pero por un momento tratemos de sentir el ambiente lo que ahorita se está respirando si ha sido tu posible de caminar con jesús durante todo este tiempo de cuaresma y contemplarlo ahí en la cruz y en tu propia vida contemplar el drama la soledad la angustia esos momentos de muerte en donde no hay nada que decir sino solamente guardar silencio cuando llegamos a esa situación es límite donde el poder humano ya no puede hacer nada lo único que podemos hacer es guardar silencio y es ahí donde en el silencio quizás frente a la cruz o ya ni siquiera viendo a jesús que está en la tumba es donde podemos nosotros percibir una realidad que la historia no puede terminar así la historia no termina en una tragedia no hay ninguna historia que termine con un final tan desagarrador tan tan triste tan deshumanizante al contemplar la cruz y ver a ese hombre que lo único que hizo fue amarnos no puede terminar así y quizás esto tú lo puedes ver en tu propia vida en esos momentos de dolor de injusticia de impotencia donde parece que la maldad cubre la tierra entera donde parece que no hay nada por lo cual se pueda seguir luchando si guardas silencio podrás descubrir que así no puede terminar la historia así no termina el plan de dios así no puede ser y es en el corazón donde se siente ese gemido ese deseo esa sed de justicia esa sed de amor esa sed de alegría de paz de justicia de redención que nos dice que aún no ha terminado el plan de dios que aún dios no ha terminado de escribir su historia en ti y en mí aún cuando veamos que las tinieblas lo han cubierto absolutamente todo sabemos que así no termina el plan de dios nuestro corazón no miente y si tenemos sed es porque existe el agua sino no hubiera razón de esa sed si tenemos sed de justicia si tenemos sed de amor si tenemos sed de paz de poder experimentar en plenitud el amor de dios en nuestras vidas es porque es posible aunque todo parezca que está en obscuridad el día de hoy en la noche no no quiero en este momento gritar de alegría de gozo el solo hecho de poder escuchar el corazón del ser humano el solo hecho de poder mirar en el interior aún en medio de la desgracia aún en medio de la tempestad aún contemplando la cruz llena de sangre y la tumba aún en ese momento el corazón es el que te dice sigue adelante en esta noche ojalá tengas la oportunidad de asistir la celebración es totalmente diferente es la vigilia de las vigilias es la misa de todas las misas es la mamá algunos así la han llamado es la madre de todas las celebraciones porque en esta celebración es donde se experimenta se vive se recuerda de una manera muy singular el momento y el hecho histórico donde dios rompe nuevamente en la historia del ser humano esta noche esta celebración empieza y tiene muchos símbolos no me voy a detener solamente reflexionar en el sirio pascual y el pregón pascual que es el que va anunciando lo que va a seguir y esa llama y en la bendición de ese sirio y en el pregón pascual hay mucho simbolismo que a veces pasa desapercibido porque estamos muy preocupados en que no se nos apague la velita cuando lo que más bien debemos de encender es la llama interior después habrá nada más para que te des una idea siete lecturas del antiguo testamento siete salmos que corresponden a esas lecturas luego se entonará el nuevo testamento un salmo que es el aleluya y el evangelio en total nueve lecturas así que ve preparado para poner tu corazón a la exposición de escuchar la palabra de dios con tal magnitud en el sirio cuando se entona el sirio el pregón pascual y se enciende el sirio y se ha bendecido y se está iluminando el templo y ya todos están en la en sintonía con la llama encendida que es la llama de de la espera recuerda la parábola de las vírgenes prudentes que han preparado sus lámparas encendidas nosotros hemos estado preparando nuestro corazón encendido y llegamos y estamos con esas velas y algo algo se dice en el pregón pascual que no debemos de olvidar esta es la noche históricamente esta es la noche si tú volteas el día de hoy y contemplas la luna es la luna llena más grande del año por eso la fecha de pascua se va moviendo para respetar y seguir contemplando esta noche porque esta noche fue marcada con un milagro histórico muchas cosas han pasado en esta noche esta noche esta noche es algo histórico esta noche fue cuando dios liberó al pueblo de israel de egipto en esta noche es cuando el pueblo de israel caminó por en medio del mar rojo y se abrieron las aguas formando una muralla derecha y otra muralla izquierda y el pueblo estuvo caminando fue esta noche la noche de la pascua donde la columna de fuego iluminó y disipó todo pecado es esta la noche donde jesús de manera singular triunfante se levanta es esta la noche aquellos prodigios del antiguo testamento eran solamente una sombra para mostrarnos lo que iba a suceder en esta noche los prodigios la liberación del pueblo elegido de las manos del faraón era solamente un símbolo de tu liberación de las manos de satanás de las manos de la esclavitud de las manos del pecado que es lo que verdaderamente esclaviza al ser humano en egipto el pueblo vivía como esclavos comían ajos cebollas padecían las peores tragedias y dios los libera haciéndolos pasar por el mar rojo con semejante milagro en esta noche en esta noche eso sucedió y en esta noche también jesús se levanta triunfante de la muerte y disipa todo todo pecado para liberarnos a ti y a mí ya no son prodigios tan físicos y materiales como el pueblo lo experimentó en aquella ocasión ahora los efectos son totalmente internos y al alcance de todos los que se atreven a recibir a jesús en su corazón de qué nos serviría haber nacido si nunca hubiéramos sido rescatados es en esta noche donde el asombroso pudiéramos decir amor de dios se pone de manifiesto para nosotros es incomparable la ternura y la caridad que dios nos tiene que para rescatar al esclavo ha entregado al hijo es esta la noche por eso es singular porque recordamos que dios se metió en la historia del ser humano es esta la noche no otra donde eso hizo dios históricamente apuntamos un día señalamos un día y lo volvemos a señalar en el antiguo testamento en el éxodo y en el nuevo testamento en jesús pero esta noche que es histórica y que celebramos y recordamos cada año tiene algo singular es también tu historia y a lo largo de estas lecturas que vas a escuchar el día de hoy vas a escuchar la historia del pueblo de israel y sabes quién es ese pueblo eres tú esa es nuestra historia por eso cuando se habla de jesús de que nos ha rescatado a quien rescató jesús a ti y a mí esa es nuestra historia y sin meterme tanto al evangelio para que lo escuches y lo vivas en esa celebración aquellas mujeres iban de madrugada el domingo después del sábado el domingo muy de madrugada por eso hoy nos reunimos el sábado en la noche que ya es domingo muy muy de madrugada aquellas mujeres iban y no encuentran a jesús no encuentran el cuerpo de jesús y se les aparecen dos personajes que le dicen porque buscan entre los muertos al que está vivo a veces no nos damos cuenta pero eso nos sucede que tú y yo estamos buscando la felicidad entre los muertos que tú y yo estamos buscando el amor entre los muertos que tú y yo estamos buscando la paz entre los muertos no jesús no se encuentra entre los muertos la felicidad no se encuentra entre los muertos el amor no se encuentra entre los muertos se encuentra en él en el que vive a veces queremos buscar la felicidad en cosas materiales que están muertas a veces queremos buscar el amor en relaciones que están muertas a veces queremos buscar la paz en situaciones que están muertas que estás buscando en tu vida y en donde estás buscando no busques al que está vivo entre los muertos Jesús ha resucitado es esto es solamente una preparación para que vayas disponiendo tu corazón a esta vigilia a esta noche que es tu historia no es solamente recordar las maravillas que Dios ha hecho en el pasado sino es vivir las maravillas que Dios hace hoy en tu vida hoy es esta la noche es este el día vayamos disponiendo nuestro corazón y que la luz de ese sirio ilumine nuestro corazón y que no sea solamente un recordar todas las maravillas que Dios hizo y que fueron anunciadas que no sea solamente un recordar que Jesús triunfante se levanta sino que podamos vivir porque esta es tu historia y esta es la historia que seguimos construyendo día con día Él está vivo ¿en dónde lo estás buscando? ¿qué está buscando tu corazón? ¿y en dónde? cuando vayas a esta celebración pregúntate ¿qué está buscando mi corazón? no sólo en esta noche sino durante toda mi vida durante toda mi historia porque esta es la noche durante todo mi vida no sólo en esta noche obi así pues aquí ya 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 Gracias.